El Contralor Municipal de Pasto resaltó el volumen de denuncias ante el Ente de Control Municipal, lo que se ha concretado en varios hallazgos en el periodo actual y que serán socializados en la próxima rendición de cuentas. Por ejemplo, la compra del lote que hace la Secretaría de Gestión Ambiental, en donde se especifica que para adquirirlo debe tener unas fuentes hídricas y en los papeles de trabajo que se le entregan a la Contraloría, pues se encuentra que estas fuentes son inexistentes. Tiene un problema también en el avalúo, al parecer este lote es comprado sin hacer un avalúo por parte del municipio, entonces se encuentra un hallazgo fiscal de la totalidad de la compra, que son 495 millones de pesos. Es un tema importante y al cual le haremos seguimiento a los demás predios comprados por parte de la Administración Municipal en el año 2017. El predio habría sido comprado en el sector de Buesaquillo con destinación a la preservación y cuidado del medio ambiente. El tema complejo aquí es que cuando se le pregunta a la Administración Municipal por qué se compra, cómo se compra, la razón que dan es un lote común y corriente. Y el requisito que ellos mismos ponen para la compra es que tenga fuentes hídricas. Otro hallazgo fiscal encontró en el Plan Maestro de Movilidad por el cual Avante habría pagado más de 1.350 millones de pesos. El Plan Maestro de Movilidad de Avante fue adquirido de manera gratuita en el año 2009 por parte del municipio de Pasto a través de la Universidad Técnica o Tecnológica de Tunja. En el año 2017 se decide, sin ninguna razón aparente, aclaro, estamos hablando de supuestos, contratar lo que ya existía y se pagan 1.350 millones de pesos. Se piden las explicaciones de rigor a Avante, pero no hay ninguna explicación satisfactoria hasta el momento. Por lo tanto, se configuró un hallazgo de tipo fiscal que tendrá todo el proceso para salir un fallo de la misma manera con o sin responsabilidad. De otra parte, también habló de la responsabilidad fiscal del actual mandatario por un valor de 40 millones de pesos. Un proceso de incentivos pecuniarios mal pagados. Yo he comentado en los diferentes medios que los incentivos pecuniarios se pagan dentro de las entidades estatales a los grupos de trabajo legalmente establecidos para un fin común dentro de la entidad. Diga usted, por ejemplo, el bienestar social. En este caso, la Administración Municipal paga unos incentivos de carácter individual. Por lo tanto, se configura detrimento para la Contraloría Municipal, que es reconocido por parte de la Administración porque se termina el proceso mediante el pago de los 40 millones. A mediados de febrero, el ente de control realizará la rendición de cuentas de la vigencia 2017. ¡Gracias!